El ala de geriatría del Hospital Municipal tiene un nuevo televisor LCD que acercó la cooperadora. Ya está funcionando en el área donde están internados varios abuelos y abuelas. Esta contribución permitió mejorar la sintonización de los canales de televisión para su recreación y esparcimiento. Estamos acá nosotros con la asociación cooperadora de nuestro hospital, con sus miembros. La verdad que este es un momento para nosotros de mucha alegría, aparte de otro momento de alegría que nos ha dado la cooperadora porque hoy ellos han venido a hacernos entrega oficialmente de un televisor, de un LCD que ha sido colocado en el comedor del área de geriatría para que todos nuestros adultos mayores que se encuentran acá internados puedan disfrutar y ahora mejor que nunca porque se nos viene el Mundial de Fútbol y ellos están apasionados por el deporte y qué mejor verlo en un televisor, en un LCD que ustedes han podido donar. Gracias al esfuerzo en las actividades que ustedes vienen realizando. Así que una vez más, a cargo de la dirección del hospital, y a cargo también de, digamos, no a cargo en representación del señor intendente que no puede estar presente, queremos agradecerles a ustedes por este esfuerzo, por este empeño que siempre están colocando y porque siempre están mirando y atendiendo algunas necesidades que nuestro hospital siempre demanda. Así que en nombre de ellos y en nombre de nuestros adultos mayores que ellos residen acá, que son los que están más contentos todavía con este televisor de hoy, les quiero agradecer, les quiero dar las gracias, gracias también por las múltiples actividades que ustedes vienen realizando. Y además de eso, porque siempre están en contacto con nosotros, sabemos que estamos trabajando coordinadamente y continuamente también, así que no me queda más que agradecerles a todos los miembros de acá de la Asociación Cooperadora por este trabajo y el empeño que ustedes les ponen para realizar este tipo de actividades. Así que de parte de todo el personal del hospital, también mi agradecimiento. La cooperadora del hospital agradece a los directivos por permitir colocar este televisor en este sector. Esto surge a raíz de una compra que la cooperadora hizo de un contador hematológico que pronto será presentado, entregado al hospital y como premio fue la donación de un televisor. Cuando nos llega este televisor en reunión no sabíamos sinceramente qué hacer con él, si una rifa, pensamos la rifa ya el hospital tiene, cambiarlo por un aparato que el hospital necesitara, pero tampoco fue nuestra, no estábamos decididas en eso. Y surge la feliz idea de parte de Gladys de colocárselo al sector de geriátricos. Sinceramente tuvimos enseguida la aceptación de los directivos y nosotras felices, felices por la idea de Gladys.